Enrique Medina manifestó que las personas con diabetes deben de tener un mayor cuidado de su salud ante esta enfermedad y también de la pandemia del COVID, ya que corren el riesgo de muerte. Aquí deberíamos de estar tomando medidas severas para mitigar el daño tremendo que le puede hacer a la población. Y esto es particularmente cierto cuando vemos que los grupos de edades más afectados por el coronavirus son las personas de tercera edad, las personas de más de 60 años y muchas de ellas son portadores de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastorno, depresivo, obesidad, problemas respiratorios, son los principales factores de riesgo de mortalidad. Y esto hay que tenerlo muy presente porque el coronavirus si afecta a una de estas personas, el riesgo de muerte es inmenso. Y esto, si bien es cierto, la vacuna protege, también sabemos que estas nuevas cepas, volviendo a hablar de ellas, les puede dar a las personas que tienen dos dosis de vacuna y que algunas de ellas han fallecido incluso. Medina dijo que la diabetes es la segunda causa de muerte en el país y hay un promedio de un millón de nicaragüenses que padecen de esta enfermedad. Y hay otro tanto de personas que están en lista de espera. ¿Quiénes son los que están en lista de espera? Las personas obesas, las personas sedentarias, las personas que tienen malos hábitos alimenticios, esas personas están en lista de espera. Sabemos que el 65% de la población de nuestro país tiene algún grado de sobrepeso de obesidad de personas de más de 20 años y ese es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes más adelante. Entonces, si queremos nosotros evitar la mortalidad en este grupo de edad de personas de más de 60 años, no solamente basta la vacuna, sino que basta sobre todo retomar los principios fundamentales que podemos modificar nosotros mismos. Noticias 12, Darlen Tellez.